Avalancha de hombres que piden el cambio de sexo. Esta noticia es de ayer, cuando ha entrado en vigor la ley trans. ¡Avalanchas de hombres! Han ido. Cambiarse el sexo en el registro. ¿Sabéis una cosa que he descubierto? Esta noticia la ha redactado alguien de Ciudadanos. Porque mirad el interior de la noticia. ¡Dos solicitudes! ¡Avalancha! Para alguien de Ciudadanos dos, es una avalancha claramente. ¡Avalancha! ¡Girad, girad! ¡Avalancha de comedia que se viene encima! ¡Avalancha de comedia!